Gracias compañeros, así es, en efecto me acompaña el profesor Onan Calix y es el próximo lunes. Arranca la vacunación para docentes de 30 municipios en donde se planea un pilotaje. Profesor Onan Calix, si nos puede brindar más detalles. Es correcto, licenciada Nirvana, gracias a HCH por el espacio. Se ha anunciado por parte de la Secretaría de Salud que se comenzará a vacunar en 30 municipios de nuestro país, donde comenzarán los pilotajes. Nos llena de mucha satisfacción, sin embargo, al mismo tiempo de mucha preocupación, porque esto solo representa el 1% quizás de los docentes, de los 70 mil maestros que somos a nivel nacional. Esto se convertiría casi en un proceso de discriminación, porque lo que nosotros pensábamos era que el gobierno iba a vacunar a los 70 mil profesores para de manera inmediata comenzar a recuperar la educación de nuestro país. Ahora, profesor, sabemos que el Seguro Social también ha iniciado este proceso de vacunación. ¿Cuántos se han vacunado por este medio? De los afiliados al Seguro Social, que son docentes que tienen una comorbilidad, es decir, una enfermedad de base, ya se ha vacunado el 1%, lo que representaría a nivel nacional de todos los docentes, el 2% hasta este momento vacunados. Como les repito, nos llena de mucha preocupación, porque solo algunos estudiantes van a estar atendidos, otros no, y la idea nuestra o lo que nosotros aspiramos y anhelamos es que todos los niños y las niñas estén atendidos en este momento, porque es urgente recuperar la educación de nuestro país. Es decir, que si se llegue a completar estos otros mil docentes que se anuncia de estos 30 municipios, sería un total de 3% a nivel nacional de los maestros vacunados en Honduras. Es correcto, lo que miramos es totalmente demasiado poco para la urgencia y la emergencia que tenemos en el sistema educativo. Si hay dinero para comprarse prados para que anden un montón de vagos ahí paseando, si hay dinero para estar comprando armas, ¿por qué no hay dinero para vacunar a los profesores y así recuperar la educación? Mire, licenciada, si nosotros recuperamos la educación, si vacunamos a los profesores de manera inmediata, la pandemia la vamos a reducir, y eso ha pasado en países del mismo Centroamérica, donde se ha demostrado que se ha vacunado a los profesores y se ha retenido la pandemia. Para finalizar, ¿cuáles son esos 30 municipios? ¿Se conocen ya los nombres de algunos de ellos? Pues fueron municipios que recomendó ASJ, donde había muy poca incidencia de COVID-19, sin embargo no se ha dado el listado completo de qué municipios serán, pero sí sabemos que están incluidos municipios incluso de aquí de Francisco Morazán, municipios de Olancho, del Paraíso, tengo entendido que Santa Bárbara, entre otros departamentos. Muchas gracias, profesor Onan Calix, dirigente magisterial, que se ha pronunciado a través de HCH Televisión Digital, anunciando la vacunación para unos mil docentes a partir del próximo lunes, que serían los maestros que estarían ya iniciando clases o el pilotaje en 30 municipios del país. En cámaras de Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez. Muchas gracias, Nirvana.